Una plaga de al menos 10 ratas pudieron apreciarse mientras trabajadores del municipio quitaban las piedras y escombros apilados en las calles de Allende, esquina García Vigil del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, resultado de la construcción del andador semipeatonal Cruz de Piedra Carmen Alto. A decir de los vecinos y comerciantes del lugar, los escombros fueron apilados desde el mes de noviembre, lo que ocasionó que los roedores de 30 a 40 centímetros proliferaran y se reproducieran. Tras una queja por escrito, donde exhortaban al municipio retirar las piedras debido a que en la noche, cuando el flujo de gente y tráfico disminuía, se podían ver, además de escuchar los chillidos y el roer de las ratas, según comerciantes establecidos del lugar. Así, mientras los trabajadores retiraban las piedras, una a una fueron saliendo las ratas, dejando al descubierto las pequeñas crías y la madriguera de los roedores, que alrededor de seis meses ocuparon como su hogar en pleno centro histórico de la ciudad de Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias!